ok son las 11 de la mañana y yo estoy de camino pero estoy llegando al parque luis muñoz marín que tenemos un invento bien chévere hola para el parque número 3 qué pasó creo que hoy va a estar nítido porque vamos a hacer como un invento para el blogging fest de una bola yo no entiendo bien pero yo estoy dispuesto a jugar y pasarla cabrón ya me enteré de lo que voy a estar haciendo y voy a estar metiéndome en una de estas bolas para jugar soccer contra el día y obviamente ganar tú ha jugado alguna vez un soccer tuve esta cara como de que yo alguna vez yo tampoco yo tampoco y tú crees que nos vamos a lastimar yo te voy a destrozar porque te voy a destrozar ok pues ale me va a destrozar yo le creo que hay tetas y tú eres ricky a ver vamos a hacer una competencia de quien se viste primero con esto a ver te tiene el nivel tú te has montado antes ok estamos haciendo una competencia a ver quién se mete primero en la bola para 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 no 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 dale vuelta a eso otra posa ahora dale un pie de distancia ahí 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 un pie de vos como otra no 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 empiecen así señal esto es lo que vamos a hacer Vamos a decidirnos ahora mismo, hoy, de una vez y por todas, quién va a ser el host del Blogging Fair. Seguro que yo voy a ganar. Todos esos niños acaban de llegar corriendo para saludar a la gente para tirarse una foto con él. Seba, mira para acá. Mira, charlatán, mira para allá. Eso es lo que está haciendo moriría. ¿Estás grabando? Sí. Seba, ¿cómo tú te llamas? Juan. Se llama Jebastián. Eva, ¿cómo tú sabes de mí? Es que mamá me hace por ella. Ah, ¿y por qué más? Nada. ¿Y tú me ves por el teléfono? No. ¿Usando qué? Snapchat. Snapchat. Gente, esto es un servicio público. ¿Qué mucho se aprende con el Snapchat mío, verdad? ¿Qué tú has aprendido? Nada. ¿Nada? ¿Y qué tú quieres aprender? Nada. ¡Nada! Pues mira, estás bien encaminado. Sigue viendo mi Snapchat y no vas a aprender nada. ¡Nada! ¡Despídese! No sueltes el hot dog ni para Dios. ¿Qué está más rico, el hot dog o el vaso? ¡El vaso! ¡Nada! 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 Ok, este es mi vestuario. Dame de los dos porque aquí los únicos hay信idos de cocinar. Que yo voy a hacer como si yo me acabo de levantar de mi casa y llegue aquí a hacer, como a josearle un guiso de animador por hoy. Así que, desearme suerte. Cosas así uno ve aquí en Telemundo, normal. Eli, tomarme una foto. No pasa nada, loco. Ay, hermano, es un cocodrilo. Ustedes no acaban de ver el brinco que yo he dado. Mira, se fue, se fue. ¿Puedo tocarla? Míralo por aquí. Ay, Dios mío. Tiene la boca amarrada. Pero no me empuje hacia él, me está empujando. Está bien, brutal. Tócalo, tócalo. No, no, no. Es como duro. Pero échalo para allá, tipo, que tengo que tener un sol. Me lo voy a tocar. Tocalo, tí, tí. Aquí es como una serpiente. Uy, pero esto es como fuego. Con estas partes del cocodrilo que hacen los zapatos, esos que se ven bien elegantes, es con esta parte. Tito, trinidad, coño. Tito. ¿Qué va? Pasando la bruta. Eso es así, eso es así. Mira, hay unos cocodrilos. ¿Tú los viste? Eh, voy a verlos ahora, voy a verlos. Suerte. Y los voy a agarrar. Ajá. Voy a ti, yo no voy a mí. Tito, ¿tienes la foto? Vamos a gozar esta foto. Tienes que tirarle la foto y después la toco él. ¿Este la envío, tí? ¿Este la envío? Es que hace tengo de todo. ¿Sabes qué, Oscar? Yo me la leo para acá. Ahí voy, ahí voy. ¡No! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, no! Sí, sí, no va a cirer. No va a cirer con eso. Mira, yo tengo zoom y me acerco desde acá. Lo voy a coger, pero ¿quién me lo quita rápido? Mira, ¿quién es por ahí? Mira, mira. Mira, ya che. Mira, mira, mira. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A tu madre no huele? Ajá. Mira, ya Jay empezó a joder. Tito va a cogerlo ahora. Tito va a coger el gran. Va a coger el grande. Vale, Tito, voy a títate, Tito. Tito, 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 Tito. ¿Tienes las rodillas malas? ¿Tienes las rodillas malas? ¿Tienes las rodillas malas? Eso, eso, eso es. No es verdad. Ok, ok, ok. Tienen que ponerse de acuerdo. ¿Quién va a animar? No, pues yo. No hice yo porque yo tengo la licencia. ¡Y el papel! ¡Y el papel! ¡Y el papel! No se veía nada. ¿Cómo que no se veía nada? Me decía certificado. ¡Y huevo, huevo! Uwe, pasa por ahí. Uwe, pasa por ahí. Yo estaba viendo el programa en mi casa. ¿Por qué? Y me di cuenta que Raymond no vino. Y yo dije, este es el momento perfecto para robar cámaras y hacer un Facebook Live. ¡Por ahí una bulla! Y yo dije, esto es una oportunidad perfecta. Y si yo me voto, y quien sabe esto se convierte en un trabajo fijo para mí, ¿qué ustedes creen? ¡Sí! ¡Vera, Corillo! ¡Ato! ¿Pero es que ustedes hacen aquí? ¡Vente, vente! Yo soy chente, el que hace la entrevista es para más agote. ¡Vente! ¡Aquí la animada! Yo no quiero que yo sea animador, pero yo voy a aprovechar estas cámaras para dar una pautita bien importante. Voy a estar en un crucero y nos vamos todos de crucero, Corillo! ¡Aquí la animada! ¡Aquí la animada! ¡Aquí la animada! ¡Aquí la animada! Mira, arranco el segmento con ustedes. Chente. Chente. Dicen a Papo, papo, vamos a buscar en esta barra. Venirte aquí toda la semana pidiendo aquí, qué sé yo. Vamos a ver con esta barra. Ustedes van a pedirle que hay palos aquí para beber y todas las cosas. Pero empiezo yo. Empiezas tolando. Bueno, vamos a ver qué paros hay aquí. Seguí. ¡Este es lo que es! ¡Este es lo que es! ¡Este es lo que es! Yo siempre veo. Semana, tarte, me lo tanto bebiendo. Yo voy a buscar aquí a un salario. Yo creo que... ¡Vera! Te conseguí trabajo, la verdad. ¡Voxeo en las olimpiadas! Y aquí, la tischa, pa' el conjunto aquí que haya duchado. ¡Avó! Ya he terminado por hoy, creo que hice un trabajo satisfactorio, todavía estoy como, pero overall, Noche Triunfosa, 10 de 10. Ha terminado nuestra jornada en la edición de hoy de este maravilloso vlog, esta experiencia en Raymond y sus amigos. Estaba a Tito Trinidad, conocimos a Tito Trinidad y a Idelectrox, que es un pendejo, no creo que era un pendejo, le pidió el teléfono para que yo lo entreviste, así que vamos a ver si eso se lleva a cabo, futuramente si se lleva a cabo, es gracias a Idelectrox. Mira, ellas quieren salir. ¿Una foto? ¡Aguro, tío, soy multimillonario! ¿Aquí? ¿Sabes, familia? Nos vemos. Pues continuando la historia, y Idelectrox es un pendejo, el más pendejo que hay, así que estaría interesante. Lourdes, te queremos mucho, bye. ¿Tú te has fijado que los voceados... ¿Lo hice bien? Perfecto, excelente. Lourdes dice que lo hice perfecto, excelente. Mira, vamos para el salud, vamos para el salud. Ahí algo. ¡Vaya! Suad, diablo, tú sí que sales rápido. Uno de los músicos de la banda de Raymond y sus amigos, no ha pedido Idelectrox no es interesante y no es brillante. Y Idelectrox un pendejo, que no consigue entrevistas con Tito fucking Trinidad, el campeón de campeones, boricua, orgullo nacional. Tito, Tito, Tito. ¿Tú te imaginas que la entrevista no se ve? Se va a dar. Vamos, se va a dar.